La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos esta tarde la solemne vigilia de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María. Hoy ha sido elevada por encima de los ángeles y con Cristo triunfa para siempre. También celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de la Consolación. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque el que eres grande y maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque el que eres grande y maravilla se ha hecho en mí, es santo su nombre. La ra 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. A nuestra Madre Santísima, en la abocación de Nuestra Señora de la Consolación. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En acción de gracia por el cumpleaños de Cristian Sánchez y de Paulina Plaza. También en acción de gracia por el cumpleaños de Rosemary Roja y del cumpleaños de Iria Acero Hija. Por favor, es recibido a la bendita Sánima, por la salud mundial y por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos. Por Monseñor Mario Moronta, por el Padre Joan Pacheco, por todos los sacerdotes enfermos y personas que se encuentran enfermas. Por su pronta recuperación, por la recuperación de Marisela Obando, de Luis Agüepuente y de Eusaura de Chacón. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven y también por María Alcira Muñoz de Figueroa, seis meses. De José Alessandre Sely en el noveno día del novenario. De Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez en el octavo día de la novena. De Eli Rincón Rincón en el sexto día del novenario. De María Zoyla Rivera de Burgos, a 20 años de fallecida. Por Oscar Augusto Burgos Rivera, cuatro meses de fallecido. De Jesús Abelardo Díaz, de Jorge Eliezer Rodríguez Hernández. Por el alma de Juan de Jesús Tapia, cuatro años, y de Nancy Colombo, a nueve meses de fallecida. De Isidoro Ramírez Araque, de Anunciación Orduz, de Ochoa, de Elsa Roja y Lucy Roja. De Isbelda Marque y también por el alma de Luis Blanco García. Por Pablo Emilio Chacón, por el alma de Carmen Alicia Chacón. De Ángela Eva Méndez, de Rosalba Chacón. De Omar Augusto Mora Chacón. De Marta Belsi Chacón, de Nori Emilio Plaza. De Silverio Caballero, de Egle Diomira Escalante. De Alfonso Briseño, de Gustavo Briseño, de Elena Reyes, de Oscar Edgar Molina. Y también pedimos por todas las benditas ánimas, especialmente la más olvidada. Para pedir por la intercesión a la Virgen de Guadalupe, por la asistencia del parto de la señora Milena. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Dios todopoderoso y eterno, quisiste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo Conciernos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo Y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Letura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa Una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies Y con una corona de doce estrellas en la cabeza Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con dolores de parto Pero apareció también en el cielo otra figura Un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos Y una corona en cada una de sus siete cabezas Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto éste naciera La mujer dio a luz un hijo varón Destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono Y la mujer oyó al desierto a un lugar preparado por Dios Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios De su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías Palabra de Dios Salmo responsorial De pie a tu derecha está la reina De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Escucha hija Mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Ríndele homenaje Porque él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real A cambio de tus padres Tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie a tu derecha está la reina Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo Como primicia Después A la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando después de haber aniquilado Todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su padre Porque él tiene que reinar Hasta que el padre ponga bajo sus pies A todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios Bajo los pies de Cristo Palabra de Dios Y alabamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según San Luca Gloria a ti Señor En aquellos días María Se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel se quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado Por parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega De generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los del corazón altanero Destronó a los potentados Y él saltó a los humildes A los ambientes los comó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Estamos en este domingo Que coincide con la asunción de Nuestra Señora En cuerpo y alma al cielo Y también los tachirenses y muchas partes De otras partes del mundo Fuera de Venezuela Veneran a nuestra Madre Santísima Hoy en el día también de la Consolación de Tariva Y a ella le pedimos también por todas estas necesidades Porque María nos lleva a Jesús Y a ella le pedimos por el fin de esta pandemia Y para que también nosotros Seamos caminantes hacia el cielo Como ella que subió en cuerpo y alma al cielo Y nosotros nos queremos ganar el cielo también Y ella es la gran ayuda Y la que nos muestra el camino a Jesús Hoy la Iglesia celebra en este domingo Día de la Asunción Y recuerde que esos son uno de los misterios gloriosos Casualmente hoy lo meditamos El cuarto misterio ¿Cuál es el cuarto misterio del Santo Rosario? De los misterios gloriosos La Asunción de la Santísima Virgen María Al cielo Recordemos de que también hay una ascensión Que es donde hablamos del Señor De nuestro Señor Jesucristo De los cuarenta días después de resucitar Él asciende al cielo A los cuarenta días después de su resurrección Este es un dogma de fe La Asunción Y algunos le llaman Dormición Y también se le llama A esta Asunción La Pascua de María Son distintos nombres de esta solenidad de María La Madre de Dios Y la Madre nuestra Asunción de la Virgen Quiere decir que María fue llevada Al cielo Por Dios en cuerpo y alma Sin sufrir la corrupción de su cuerpo Ascensión del Señor Quiere decir también el mismo hecho De la subida al cielo En cuerpo y alma de Jesús Pero este por virtud propia Pero el mismo El mismo era Dios Y por eso hoy la Iglesia celebra Esta Asunción de la Virgen María Que fue llevada al cielo En cuerpo y en alma ¿Qué significa la palabra Dormición? Algunos hemos visto eso O hemos escuchado Que la Virgen María se durmió Dormición es un nombre Que se le da a esta fiesta De la Asunción en Oriente En el Oriente Cristiano Resaltando el hecho De que aunque la Virgen murió Como murió Jesús Pero su muerte fue más bien Una dormición Que una muerte Desapareciendo su cuerpo Sin sufrir corrupción Porque fue llevada Llevado al cielo Por Dios La Pascua de María ¿Qué significa la Pascua de María? Es un nombre Es un nombre que resalta El hecho de que Así como Jesús pasó la muerte Recordemos la palabra Pascua Que significa paso Pero resucitó Jesús Después de la resurrección A los cuarenta días Nuestro Señor Jesucristo Ascendió al cielo Con su cuerpo glorioso De igual modo La Virgen María Pasó también por la muerte Pero fue asunta al cielo En cuerpo y alma Por Dios Aquí tenemos Los términos ¿Por qué la Ascensión? ¿Por qué la Asunción? Recordemos que El segundo misterio Glorioso Del Santo Rosario Es la Ascensión Del Señor al cielo Que eso pasó Después de la Resurrección A los cuarenta días Hoy quince de mayo La Iglesia celebra Perdón quince de agosto La Iglesia celebra En el quince de agosto A nuestra patrona Los tachirense Tenemos a A nuestra Señora De la Consolación De Tariva Pero también se celebra Esta Solenidad De la Asunción Del Señor En cuerpo y alma Al cielo Engrandezcamos A Dios Como María Que hemos escuchado Hoy en el Evangelio De hoy Hemos escuchado El llamado Cántico de María El Evangelio De hoy Tiene dos partes La primera parte La visita de María A su prima Santa Isabel Y la segunda parte El cántico Del Magnífica Que nosotros Lo hemos repetido Algunas personas Dicen Padre Yo todos los días Hago El Magnífica Y uno escucha Por ahí De las personas Yo hago El Magnífica Para que el enemigo No se me meta Y lo repito Varias veces Porque es un cántico De alabanza A Dios Y Por eso Hoy en el Evangelio Hemos escuchado Este llamado Cántico de María Que ella Entonó Después de las alabanzas De su prima Santa Isabel Por ser La madre Del Salvador ¿Y qué dice El cántico? Muchos nos lo sabemos De memoria Por lo menos Los que hacemos La liturgia De las horas Siempre por las vísperas En aparte Al finalizar la tarde Siempre repetimos Este cántico Del Magnífica El proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Y el cántico Dice lo siguiente Mi alma Glorifica El Señor Y mi espíritu Se llena De júbilo En Dios Mi Salvador Porque puso Sus ojos En la humildad De su esclava Desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho En mí Grandes cosas El que Todo Lo puede Nosotros Somos Una de las generaciones Que llamamos Dichosa A María Y nos alegramos Por todas las cosas Grandes Que Dios hizo En nuestra madre Y hoy De modo especial Por haberla subido Gloriosamente Al cielo En cuerpo Y en alma Y nos unimos A la palabra De ella Glorificando A Dios Con todo Nuestro corazón Engrandece Mi alma Al Señor María Desea Que Dios Sea grande En el mundo Que sea grande En su vida Y que esté presente En todos Nosotros Con María Debemos hacer Que Dios Esté presente Que Dios Sea grande En nuestra vida Engrandezcamos A Dios En la vida Pública Y también En la vida Privada Eso significa Hacer espacio A Dios Cada día En nuestra vida Comenzando Desde la mañana Con la reflexión Y oración Y luego Dando tiempo A Dios Dando El domingo A Dios El domingo Es para Dios Y para los que no pueden Venir a misa La escuchan Por las redes sociales Por la emisora Por la televisión No perdemos Nuestro tiempo Libre Si se le ofrecemos A Dios Si Dios Entra En nuestro tiempo Todo el tiempo Se hace Más grande Más amplio Y más rico Por eso Es importante Dedicar tiempo A la oración Desde que nos Levantemos Hasta que nos Acostemos Y decían Los padres Espirituales Que Para Dios Tienen que ser Las 24 horas Del día Y muchas personas Tienen a Dios Todo el día En su corazón En su mente En su boca Y por eso Es importantísimo También yo Admiro a muchas Personas Que cuando Van a sus Trabajos O cuando Hacen alguna Actividad Se encomiendan Inmediatamente A Dios Y a nuestra Madre Santísima Hemos escuchado También hoy Del Evangelio Proclamemos Nuestra esperanza Ante la Asunción En María Si han Anticipado Lo que sucederá Todos los Redimidos Al final De los Tiempo En todo Resucitaremos También con Un cuerpo Glorioso Como el de Ella Y como el De Jesús Para gozar Eternamente Con Dios En el cielo De esto Hemos escuchado Hoy en la Segunda lectura De la primera Carta del Apóstol San Pablo A los Corintios Corintios Primera Corintios Capítulo 15 Hemos escuchado La parte Escatológica Que nosotros Nos preparamos Para eso Estamos de Peregrinos En este Mundo Y El Peregrinaje Aquí es Pasajero Y nos Espera La vida Eterna Una vida Larga Que vamos A estar Cara a Cara Con Dios Y en Esta Segunda Lectura Hemos Escuchado Esta Es Nuestra Esperanza La Que da Sentido Pleno Y Alegría Auténtica Nuestra Vida En esta Tierra Nosotros Trabajamos En esta Tierra En este Peregrinar Hacia la Vida Eterna Haciendo Sobras De Caridad Siendo Bueno Lo que Decía Hoy Primera Lectura Que No hay Confundir El mal Con el Bien Que hay Que ser Bueno Y por Eso La Asunción De María Nos Hace Pensar Que La Muerte No Tiene Ya La Última Palabra Sino Que Es Solo Un Paso Hacia La Meta Definitiva De La Vida Humana La Eternidad Feliz Con Dios La Vida Del Hombre En La Tierra Como Nos ha Recordado Hoy La Primera Lectura Del Libro Apocalipsis Del Apóstol San Juan Hemos Escuchado En Esta Primera Lectura Que Es Un Camino Que Se Recorre Constantemente En La Tensión De Luchar Entre El Dragón Y La Mujer Hemos Escuchado Esa Palabra Hoy En La Primera Lectura El Dragón Que Quiere Atacar A La Mujer Y La Mujer Aquí Se Refiere A Nuestra Madre Santísima Entre El Bien Y El Mal Esta Es La Situación De La Historia Humana Es Como Un Viaje En El Mar A Menudo Borroso Con Ola Pero También Hay Momentos De Calma María En La Estrella Que Nos Guía Hacia Su Hijo Jesús Sol Que Brilla Sobre Las Tinieblas De La Historia Y Nos Da La Esperanza Que Necesitamos La Esperanza De Vencer De Que Dios Ha Venido Ha Sonado La Hora De La Victoria De Nuestro Dios De Su Reinado Del Poder Del Mesías Jesús Eso Lo Hemos Escuchado Hoy Entre La Primera Lectura Y La Segunda Lectura De Este Día Imitemos El Ejemplo De María Hay Que Imitar De María Tenemos Muchas Cosas Que Imitar Las Virtudes No No Las Pero Son Muchas Las Virtudes De María Muchas Cosas De Nuestra Madre Santísima Que Tenemos Que Imitar Podemos Decir Que La Asunción Gloriosa De La Virgen María Fue El Premio De Dios A Su Fidelidad Dichosa Tú Que Has Creído Le Dijo Su Prima Por Ser Su Prima Isabel Es decir Porque Ha Sido Fiel En El Plan De Dios Sobre Ti Ante El Plan De Dios Sobre Ella Que Se Le Presentó El Arcángel San Gabriel María Dijo He Aquí La Esclava Del Señor Hágase En Mí Según Tu Palabra Y Fue Fiel A La Voluntad De Dios Toda Su Vida Renovando Día Tras Día Su Hágase Hasta La Cruz Estaba Al Pies De La Cruz Su Madre Cuando Lo Más Normal Era Que No Estuviera Después De La Ascensión De Jesús María Quedó Como Aquella Madre Del Grupo De Los Disípulos Preparándolo Para La Venida Del Espíritu Santo En El Cenáculo Ella Presidía El Retiro De Preparación De Pentecostés Solo Después Que Ya La Iglesia Del Señor Quedó En Marcha En Mano De Los Apóstoles Ella Desapareció Porque Ya Había Cumplido Su Misión De Ser La Madre Del Redentor Y La Madre De La Iglesia Naciente Virgen Siempre Fiel Ruega Por Nosotros Vamos a repetir Ruega Por Nosotros Virgen Siempre Fiel Otra Vez Virgen Siempre Fiel Este Título Repetía Un Gran Santo Un Papa El Papa San Juan Pablo II Pidamos Siempre La Intercesión De María A Ella Tenemos Que Acudir Porque Si es La Madre De Dios Y La Madre Nuestra Si le Pedimos A Ella Es Más Fácil Los Favores Y Por Eso De María Hemos Tenido Muchas Muchas Explicaciones Y También Muchas Sanaciones Y Muchos Milagros Así Como Lo Tenemos En Tariva Por Medio De La Virgen De La Consolación De Tariva Y Así Nuestra Madre Santísima También En Fátima También En Lourde Y Lo Que Conocemos Las Avocaciones Como La Manifestación De Nuestra Madre Santísima Ha Ayudado A María Asunta Los Cielos No Ha Dejado De Ejercer Su Misión Materna Respecto De Nosotros Sus Hijo Sino Que Con Su Amor Materno Se Cuida De Los Hermanos De Sus Hijo Jesús Que Todavía Peregrinamos En Este Mundo Y Si Hallamos Un Peligro Y Ansiedad Hasta Que Sea Conducido A La Patria Bienaventurada Por Este Motivo La Santísima Virgen María Es Invocada En Iglesia Con Los Títulos Tenemos La Iglesia Tiene Muchas Avocaciones Tenemos María Auxiliadora Que Ustedes La Conoce Muy Bien María Del Perfecto Socorro María Mediadora De La Divina Pastora La Virgen Del Coromoto La Virgen De La Consolación De Tariva Y Ese Decía Un Santo Hablando De Nuestra Madre Santísima Mi Mejor Invento Es Mi Madre Porque Mi Madre Me Lleva A Jesús Pospidamos Le dio A Dios En Este Día De Nuestra Señora De La Consolación De Tariva Y Por Eso Nuestra Señora De Consolación Es El Centro De 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 Tachira Y La Más Preciada Religión De Sus Buenos Cristianos El Amor De Nuestra Señora De La Consolación Se Desborda Por Todas Partes Lleno De Unión De Fe Y De Esperanza Muchos Abren Camino De Luz Para Venirse A Postrarse A Sus Plantas Maternales A Ella Le Pedimos Por El Táchira Por Cada Uno De Nosotros Para Que También Gocemos De Esa Dicha Del Cielo Y Para También Pedirle A Ella Por El Fin De Esta Pandemia Gloria El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Profesión De Nuestra Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador De Lo Hijo De Hijo Que Fue D Hijo 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 Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, proclamemos la bondad de Dios Padre, quien quiso asociar a María a la obra de la redención y digámosle confiado. Que la Virgen María interceda por nosotros. Que la Virgen María interceda por nosotros. Tú, que te fijaste en la humildad de María, la llena de gracia, mira con misericordia a tu iglesia que peregrina y concédele la gracia de mantenerse fiel en su misión evangelizadora. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Tú, que confiaste a María y a José el cuidado de tu hijo, bendice todas nuestras familias y dales la sabiduría para educar a sus hijos por las vías de la virtud, del diálogo y el servicio. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Tú, que fortaleciste a María al pie de la cruz, da vigor a cuantos luchan en medio de las dificultades. Fuerza a quienes se sienten desfallecer y esperanza, a quienes creen haberla perdido. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Tú, que hiciste que María meditara tu palabra en su corazón, danos la gracia de cumplir esa palabra con fidelidad y obediencia, para poder ser parte de la familia de Jesús. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Tú, que perseveraste el cuerpo de María de la corrupción, ven en ayuda de cuantos maltratan el cuerpo humano con sustancias tóxicas, terapias abusivas o explotación sexual. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, en acción de gracias por los cumpleaños de Cristian Sánchez y de Paulina Plaza, de Rosmery Roja, y también por el cumpleaños de Iria Acero Hija. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Por favor, es recibido a las benditas ánimas al Purgatorio, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad y al Beato Doctor José Gregorio Hernández. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joan Pacheco, a todos los sacerdotes enfermos, por todos los enfermos y también por la recuperación de Marisela Obando, de Luis Jaguer Puente y de Isaura de Chacón. Roguemos al Señor. Que la Virgen María interceda por nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por María Alcira Muñoz de Figueroa, a seis meses, de José Alessandre Celi, Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez, Eli Rincón Rincón, María Zoyla Rivera de Burgos, Óscar Augusto Burgo Rivera, Jesús Abelardo Díaz, Jorge Eliezer Rodríguez Hernández, Juan de Jesús Tapia, Nancy Colombo, Isidoro Ramírez Araque, Anunciación Ordu, Elsa y Lucy Roja, Isbelda Márquez, Luis Blanco García, Pablo Emilio Chacón, Carmen Alicia Chacón, Ángela Eva Méndez, Rosalba Chacón, Omar Augusto Mora Chacón, Marta Belsi Chacón, Nori Emilio Plaza, Silverio Caballero, Engle Diomira Escalante, Alfonso Briseño, Gustavo Briseño, Elena Reyes, Oscar Edgar Molina, y por las almas más olvidadas, roguemos al Señor, que la Virgen María interceda por nosotros, pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe por la asistencia del parto de la Señora Milena, y pedimos por los enfermos, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades, roguemos al Señor, que la Virgen María interceda por nosotros, todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos, Amén. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, que la Virgen María, te ofrecemos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, Orar hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, Señor, que sepamos luchar, y 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 sepamos luchar, Acepta Señor, este sacrificio, que vamos a ofrecerte, para celebrar, la asunción, de la Virgen María, y ayúdanos, por su intercesión, a buscarte, y a vivir siempre, en tu amor, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios, figura y primicia de la Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrinos en la tierra. Con razón nos permite, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en el seno y en carne de su carne, al autor de toda vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, 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 en el cielo, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Amén. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, de María Alcira Muñoz de Figueroa, seis meses, José Alessandre Sely, Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez, Eli Rincón Rincón, María Zoyla Rivero de Burgo, Óscar Augusto Burgo Rivera, Jesús Abelardo Díaz, Jorge Eliezer Rodríguez Hernández, Juan de Jesús Tapia, Nancy Colombo, Isidoro Ramírez Araque, Anunciación Arduz, Elsa y Lucy Roja, Pablo Emilio Chacón, Isbelda Marque, Luis Blanco García, Carmen Alicia Chacón, Ángela Eva Mende, Rosalba Chacón, Omar Augusto Mora Chacón, Marta Abel Cichacón, Noris Memilio Plaza, Silberio Caballero, Eglí Diomari, Escalante, Alfonso Briseño, Gustavo Briseño, Elena Reyes, Óscar Edgar Molina y por todas las benditas ánimas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya, el que trae la paz a los hombres, el que trae la paz a los hombres, el que trae la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Santísima Virgen de la actuación, que tu martenal bendición esté sobre nosotros en la noche, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permita que te ofendamos durante este día y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, que nos conceda por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Señor, gracias a Dios. Madre de todos los hombres, enséñenos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñenos a decir amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Traducido por Marie Arias. Adiós.